Hola a todos, hoy estamos con Socorro, que viene del grupo Suave Pharma. Nos va a venir a contar un poquito, bueno, vamos a preguntar dudas y eso de nuestros clientes y, bueno, de nuestras, preguntas sobre, pues eso, robióticos, el estrés que nos acompaña en el día a día, su vida de defensas, antivíricos, un poquito, de todo, de circulación, ¿no? Todo esto. Muy bien. Hola, Socorro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, pues yo, principalmente, sabes que estoy enamoradísima de un producto tuyo, que es para el estrés del día a día. Cuéntanos un poquito cómo funciona este producto y... Bueno, creo que te estás refiriendo al vitango. A ver, os cuento un poquito las principales propiedades de este producto. A ver, el vitango es un extracto de una planta que es la rodiola rosea, que viene estandarizado. Un poco me gustaría indicaros, que también es importante para explicarle a los clientes de la farmacia, la diferencia que hay hoy en día en la fitoterapia, en las plantas, entre un complemento y un extracto estandarizado de una planta, que ya viene como MTP, que sería un medicamento. A ver, la estandarización es muy importante, porque lo que te permite es que tengas una trazabilidad de dosis por comprimido y por lote de producto. Es decir, que hay un conocimiento total del principio activo y, lo más importante, también de los coadyuvantes que manejas en cada comprimido. Daros cuenta que muchas plantas traen contraindicaciones. ¿Por qué? Principalmente porque todo es cuestión de dosis. Entonces, normalmente siempre hay una cantidad diaria recomendada. Pero si tú no tienes una trazabilidad, no sabes la cantidad diaria ingerida al final del día. Tómese usted cada ocho horas un comprimido. Y en las cajas viene indicado, porque claro, ahora está súper de moda que en todos los sitios se ven en fitoterapia. No se encuentran a los de los macarrones, en todos los lugares. En cualquier súper, sí. No sé si a nivel cartonaje o algo así podemos diferenciar los productos que vienen estandarizados de los que no. Sí. A ver, un producto estandarizado siempre viene como un MTP, que es medicamento tradicional a base de plantas. Y trae un código nacional. Entonces, en el caso del Bitango, en su cartonaje tú puedes ver MTP estandarizado. Y un código nacional. Un complemento, una planta no estandarizada, te vendrá como un complemento. Ya es otro tipo de IVA, es otro tipo de legislación. Porque los MTPs sí que los controla sanidad. Sí, claro, están totalmente controlados. Tienen un perfil de seguridad. Y además son exclusivos de canal farmacia. Un MTP no podría ir a una parafarmacia, a un herbolario. Y los complementos, como tú dices, pues desde grandes superficies, parafarmacias y todo tipo de canal. Que no es exclusivo del vuestro. Nosotros sí que tenemos visto a veces gente que, claro, tú no tienes por qué saber lo que no es lo tuyo. Y entonces, pues que cogen un hipérico y que tiene un montón de efectos secundarios. Claro, a ver, pero eso pasa, por ejemplo, a ver, como la equinacia. Vale, pues la equinacia, digo la equinacia porque está muy de moda cuando llega el invierno, ¿no? Pero la equinacia hay público que no podía tomarla. Por ejemplo, marcadores tumorales o gente que pasa por procesos de quimio porque los altera. Entonces, a ver, eso es lo que diferencia también un poco a una farmacia de otros canales. Que tú puedes dar ese consejo demostrador. A ver, y ahí, aunque venga en el cartonaje, por ejemplo, en este caso del vitango especificado, tú sí puedes explicarle. Mire, la diferenciación con este producto viene controlado por sanidad a pesar de ser una planta. Las plantas al final tienen efectos secundarios. No puedes manejarlas de cualquier manera. Yo creo que aparte el problema aquí es que el médico, o nosotros mismos le preguntamos, tomas algún medicamento, claro, que la gente no considera las plantas medicamente. Claro, y considera que por ser planta no vas a tener un efecto secundario al final. Entonces las tomas un poco como te automedicas, ¿no? Por decirlo así, incluso a veces. Mejor siempre ir, bueno, acudir, en este caso. Claro, a la farmacia y a un consejo. Pero estos productos, aparte, tienen... ¿Cómo tomarlo, cómo usarlo? Claro. ¿Cuándo dejarlo? Porque no se puede tomar siempre, ¿o sí? No, a ver, yo siempre aconsejo una ventana terapéutica, ¿vale? Dependiendo del producto que tú utilizas. Por ejemplo, en el caso del vitango, a ver, hay que ver, hay que hablar mucho también con la persona que vas a tratar, con tu cliente. A ver, entonces, es importante saber, por ejemplo, el vitango es un producto que regula, tiene un doble mecanismo de acción. A ver, regula el cortisol, ¿vale? Que cuando tú, imagínate, sufres alguna alteración, tus niveles normales se disparan, ¿vale? Y al mismo tiempo lo que hace es que sintetiza energía, ¿vale? De nuestro mecanismo, que es el ATP, ¿vale? A nivel de las mitocondrias. Es como nuestra central nuclear. Entonces, ¿qué? Es como una energía bajo control. Es un producto que no puedes estar tomándolo continuamente porque va a tratar algo puntual. Es decir, ¿de dónde proviene que tú estés alterado? Un problema de trabajo, un problema familiar, una preocupación concreta. Porque, a ver, el cortisol, cuando es problemático, es cuando se dispara y dura mucho en el tiempo, como un colesterol. Claro, los síntomas, si tú tienes los niveles altos de cortisol, ¿qué síntomas son los que pueden saltar la lágrima? Claro, a ver, puede haber diferentes síntomas. Pueden ser físicos, entonces puedes tener incluso una fatiga fuera de lo normal, un cansancio, una apatía, ¿vale? Y pueden ser mentales, de estar súper desmotivado, no te concentras, estás cambios de humor, irritabilidad. Incluso puede haber efectos a nivel intestinal, ¿vale? Que aquí podríamos enlazar con probiótico y demás. ¿Por qué a nivel intestinal? Porque, imaginaros, una diarrea que no sabe su origen. Es decir, tú le preguntas a la persona... Hace puntual, ¿no? Que tengas... Claro. Es que hay muchísima gente que te dice, no, es que yo cada vez que tengo exámenes o una entrevista de trabajo... Diarrea. Sí, sí, me voy por... Claro, claro. Soy de ellas. Claro, eso es consecuencia del Estado. Ángelos, nosotros tenemos una cosa que se llama Jueves Loco. Es como un día así de... Se os dispara todo, ¿no? Todos los niveles. Ya estoy mal de esto. Ya estoy mal de esto. Sí, sí, sí. Claro, entonces se empieza a rascar. O sea... Claro, y esa diarrea no es estoy tomando una medicación. No, no. No es he comido un alimento mal estado. Por estrés. Claro, es puntual. O sea, que para ese día, por ejemplo, para Andy, para que no hay esos síntomas, sí que valdría. Tomarte un vitango. Se toman dos comprimidos al día. Desayuno y comida. Nunca al atardecer. Yo os digo cómo me fue con el vitango. Nos tienes que contar. Le contaba que yo los días que me levanto eso de que mataría a todo el mundo, digo, tengo al invitado en casa. Voy a tomármelo. Me lo voy a tomar. Y ella dice, ya puedo con todo. No, sí, sí, sí. Es que si no hay días de esto, te vas buscando problemas. En plan, jolín, ven que yo te doy. O sea, no. Y después, nunca al atardecer, os comento por qué. A ver, porque fijaros, este producto es un revitalizante, por decirlo así. Ya os contaba que es un chute de energía, pero bajo control. Es decir, no te va a sobreestimular. Es un adaptógeno. Según los niveles de cortisol. Porque, a ver, tú te pones nervioso y no reaccionas como yo. Ni Angie reacciona como tú. A ver, cada persona tiene sus... A ver, un estado de ánimo le produce unas consecuencias particulares. Entonces, él te adapta. Es decir, según tus niveles de síntesis... Claro, él va adaptándose a eso. Entonces, no hay una sobreestimulación. No te va a dar palpitaciones. Ni te va tampoco a sobreexcitar. Pero, ¿por qué no al atardecer? Porque, fijaros, el tema neurotransmisor. Noradrenalina es como la gasolina. Neurotransmisores que a nivel fisiológico, tú los tienes altos durante la mañana. Y la serotonina durante la tarde. ¿Vale? Entonces, este producto es más noradrenalina que serotonina. ¿Vale? Entonces, no te va a hacer dormir, en realidad. Aunque no te sobreestite, tú quieres un chute de energía. Pero, claro, yo me imagino que si tú lo tomas por la mañana, lo que hace es bajar los niveles de cortisol y hace que estés más... Claro. Que vuelves a tu estado habitual. Se supone que a veces, a ver, el insonio es un tema... Al positivo, imagino. Sí, sí. No, a tu estado habitual, quiero decir, fisiológicamente normal. Porque, claro, al no sobreestimularte, te adapta. Entonces, es como... Imagínate, el cortisol tiene que estar en un primer piso de un edificio. Sí, sí. Normalmente. Pero tú, por alteraciones que tienes, estás en el tercero. ¿Vale? Pues esto es como coger el ascensor y volver a bajar. ¿Vale? Al primero. Por hacer así una comparación más de día a día. Entonces, te vuelve a tu estado que sería el normal. Porque a veces también hablamos mucho del insomnio. El insomnio, si tú estás en tu estado habitual, probablemente acabes descansando. ¿Vale? Entonces, esto trata lo que es neurotransmisiones... Porque vosotros también tenéis una melatonina y es que a día de hoy está... No, una melisa valeriana. Ah, vale, una melisa. Sí. Pero si crees que te iba a preguntar, que a día de hoy la melatonina está de súper moda, la gente lo toma... Claro, pero ya vamos a que hay contraindicaciones. Claro. Fumadores, vuelve a haber contraindicación. Y vienen como complemento. Vale. Entonces, suave pharma lo que tiene es el nervicán, que también es un MTP, ¿vale? Extracto de la melisa y la valeriana. Sí. Y ahí podemos jugar además en dos ligas, ¿no? Sí. Que es el insomnio, o sea, como un inductor del sueño, que entonces puedes tomarte dos comprimidos, pues... Para ir a dormir. Sí, para ir a dormir. Pues una hora antes o al atardecer, que entras en el proceso serotoninérgico. O puedes tratar nerviosismo, que precisamente la melisa, su gran propiedad es miorrelajante. Entonces, imaginaos pacientes que ya toman una medicación alopática, ansiolíticos, ¿no? Sí. Para dormir. Entonces, pero ¿cómo pasa esa gente el día? A veces van desquiciados. Sí, sí. O van como que no dan, ¿no? Que no arrancan. Claro. Entonces, ahí un poco, estudiando el caso del paciente, si es origen nervioso, igual que una tensión. Cuando hay gente hipertensa, pero son de origen nervioso, puedes darle la melisa como miorrelajante de día. Entonces, podrías hacer un comprimido cada ocho horas. Otra cosa es, pero es que el vitán y el nervicán funcionan contrarios. Es el yin y el yang. Es decir, pasa el día y descansa por la noche. A ver, más que inductor del sueño, yo creo que es como un sueño reparador. No se trata de que si duermes cuatro horas con el nervicán duermes ocho. Hay varias pastillas que la gente viene a la farmacia y nos dice, mira, es que me levanto con resaca. O sea, fatal. Vale. Y tengo la sensación de que aunque dormí, me haría pegado con cuarenta. Claro. Porque, a ver, no vas a hacer eso. Lo que se intenta es lo poco que tú duermas. Tengo un sueño reparador. ¿Vale? Entonces, esa función te la hace el nervicán. Funciona de manera, es como un yin y el yang, de manera contraria. ¿Vale? Ojo, qué bueno. Nada, soluciones para todo aquí. No sé, sí. O sea, y mira, también era para preguntarte. Vosotros lleváis una línea de probióticos. A día de hoy hay probióticos en el yogur, en las cremas, en todo. ¿Qué diferencia a vuestros probióticos? A ver, yo con los probióticos PELS, el grupo suave, lo que intento transmitirle al cliente es que, en cepa, a ver, las cepas, a ver, las cepas bacterianas, un probiótico son cepas vivas, ¿vale? De bacterias. El concepto aquí importante es vivas, es decir, que lleguen en mayor número posible la supervivencia al intestino, si no, no vale para nada. Claro, porque yo muchas veces lo que veo es que la gente piensa que el probiótico es que los probióticos absorben el estómago y no es ahí su lugar. Claro, a ver, y además que, ¿cómo os explico yo? Nosotros aportamos la tecnología que te permite una supervivencia. De hecho, en la publicidad ponemos, la diferencia está en la perla, 100% llegan vivas al intestino. Las cepas, todas las marcas comerciales usamos las mismas y eso tiene su lógica. Si tú estás diciendo que son cepas vivas de bacterias que además ya tenemos con nuestra madurez intestinal, lactobacillus, bifidum, claro. Puede variar que tu dieta no es la mía y puedes tener más una población que otra. Pero no vale de nada. Si tú me dices, no, mira, es que este producto lleva 80.000 unidades formadoras de colonia, ¿vale? ¿Supervivencia? ¿Y cuántas llegan vivas? Claro, ¿cuántas llegan? Bueno, ¿cómo saberlo o cómo tomarlas? Las cepas mueren en el medio ácido. Claro, porque normalmente los probióticos te dicen, preferiblemente en ayunas, ¿por qué? Porque tú, el hígado trabaja durante la noche, es como que te desdosificas, ¿no? Sí. De puras. Es cuando más básico estás en ayunas, como cuando haces las analíticas. Entonces te dicen, o preferiblemente en ayunas, o espaciarlo dos horas antes. De comer. Sí, de alimento o de medicamento. De medicamento. Como un antibiótico, ¿no? Si muchos de vosotros pautáis algún probiótico que decís, mira, si tomas antibiótico, deja que pase, sí, o una hora y algo. ¿Por qué? Lo que comentabais, el gran enemigo de las cepas es el pH. El estómago, y tú te tragas el probiótico, lo primero que encuentra, estómago. Acidez brutal. Claro. Entonces, con la tecnología de la perla, que las cepas vienen en una triple capa de encapsulación, donde la primera, que es gelatina y pectina, ese pH ácido la destroza. Sí. Pero después, las otras dos son una mezcla de aceites vegetales, que lo que forman es un liposoma. ¿Qué quiere decir eso? Para que me entendáis, es como una burbuja. Dentro van las cepas y las conducen hasta el intestino. Como las capitas de la cebolla, ¿no? Lleva. Se va... Se va... Claro, vamos poco a poco, se van degradando. Pero cuando llegan ahí, la burbujita esta de aceites no desaparece así, plas, por arte de magia. Sino que hay como una degradación lenta, porque tiene que haber una absorción. Y eso es más lento, o sea, absorbes antes la medicación, que de lo que se degrada la burbuja. Eso por una parte. Después, no tiene mucho sentido espaciar a un probiótico de alimento. Porque fijaros, cepas vivas, bacterias vivas, cuando las bacterias por fin se degrada la burbujita y se adhieren a tu intestino, nacen, crecen, se reproducen y al final, si te pasas mucho la palma y mueren. Claro, claro, quiero decir, sintetizan vitaminas, ¿vale? Es una propiedad de los probióticos, no sólo actúan a nivel inmunitario. Entonces, si tú tienes la flora equilibrada, tu absorción de alimentos es muchísimo mejor. Y, imaginaros, los lactobacidos. Acidifican mucho el pH. Pero, ¿cómo lo acidifican? La forma de acidificarlo es que tienen una serie de compuestos de los carbohidratos, por ejemplo, de los alimentos. Ellos utilizan los alimentos para su metabolismo, que son células vivas. Si no, es contradictorio el concepto. Entonces, algo no cuadra. Entonces, la perla, lo único que hace es eso. Te permite la tecnología para olvidarte de las dos horas, olvidarte del alimento. Y después, yo si voy a una farmacia y tú me dices, ah, mira, te has recetado un antibiótico. Mira, existe un producto, que es un probiótico, que te permite, si tienes diarrea y como el antibiótico barre la flora, repoblar y al mismo tiempo, y me dices, mira, 10 euros. Tómatelo dos horas antes. Yo a lo mejor pienso, bueno, yo voy a trabajar, tal, tengo que ir aquí, tal, dos horas antes. Me voy a olvidar. No, 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 sí. Claro, pero un señor de 70 años dirá, menudo que me hace. El medicamento es sujeto, o sea, este me lo tomo, el otro me voy a olvidar. Claro, entonces le facilitas la vida al paciente. ¿Qué le dirías tú a la gente que le dice, no, no, yo ya me tomo yogur con probiótico. A ver, yo le diría que la leche pasa un proceso de pasteurización, claro, eso explicárselo. En un mostrador igual es complicado, pero claro, la pasteurización se carga la mitad de las cepas que van en el yogur, primero. Entonces después, fíjate en la definición. Un probiótico son cepas vivas de bacterias que suministradas en cantidades adecuadas, llegan vivas y entonces tienen un efecto beneficioso. Si te tomas 70 yogures, puede que juntes lo mínimo de efectividad de un probiótico, que mínimo, mil unidades. Claro, la cantidad de azúcar. ¿Y cuántas tomas? ¿De yogur? No. ¿De perla? La yugura es más que tenemos que tomarnos 70 al día, ¿no? Si yo vi una farmacia, algo curioso, que el escaparate era ese. Entonces, puso 70 yogures vacíos y ponía, esto sería un probiótico, buenísimo, ese escaparate. Y el médico del pueblo, cuando pasaba, el centro de salud decía, madre mía. No, no, ojo, pero yo creo que las cosas así visuales, al final son las que nos ayudan. Porque yo la primera, porque yo no me había planteado ahora lo de la pasteurización. Claro. Yo qué sé, quizás que echaba los probióticos después. Entonces, ahí ya te están, a ver, hay mucha parte comercial en ese tema, ¿eh? Más que ahora, como científico, aunque no. ¿Y tú crees que hay cepas que actúan, o sea, para distintas patologías, cepas distintas? Sí, a ver, ese concepto sí que es importante. Al margen de que tú garantices la supervivencia, por ejemplo, en nuestro caso llevamos tres referencias, ¿no? El acidófilus, el IC, que es una fórmula intensiva porque es el que más cepas lleva, que son seis, y el YB, que ya es cuidado íntimo. Sí es muy bueno trabajar en concepto de especificidad de la cepa según la patología que tú quieres tratar, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, el PELS YB. Yo a veces en las formaciones lo digo de esta manera, para explicarlo fácilmente. Es un producto que solamente lleva lactobacillus. El ragnosus, antidiarréico, plantado, antiinfeccioso, ¿vale? Y el acidófilus, que regula pH. Todos los lactobacillus regulan pH. ¿Por qué en el IGAB solo van reductores de pH, no? Y no van bifidum. Porque, a ver, es un producto que yo en el mostrador lo posiciono. Mujeres que toman antibiótico y recaen una cándida. Por ejemplo, es lo más fácil para vosotros. Monuroles. Monurole, monurole, monurole. Que, por ejemplo, hay una infección urinaria. Sí, sí, sí. ¿Vale? Todo ese tipo de patología. En el caso de la cándida, todo el mundo te dice, ¿por qué tomas un probiótico oral para una cándida vaginal? Y yo les digo, a ver, mirad, la cándida, el reservorio es intestinal, intestino grueso, ya casi pegadito al canal urinario. Ajá. ¿Qué pasa? Que la tenemos todos. Eso tú no lo pidas por una varita mágica. Cuando muchas mujeres toman antibiótico, porque al mismo tiempo igual toman anticonceptivos, pues entonces, ¿qué pasa? Hay un cambio de pH, porque el medio vaginal es ácido. Entonces, hay un cambio de pH. El antibiótico basifica el medio. Entonces, la cándida es como que dice, ah, ¿qué ha pasado aquí? Empieza a sobrecrecer, hay un sobrecrecimiento, se mete al canal y te infectas. Y ahí te va gustando... Claro, y te infectas. Entonces, tú, con un probiótico como el PENSI-YB, como los lactobacilos vuelven a acidificar, lo que pretendes es equilibrar el pH. Es como darle la orden a la cándida, venga amiga, vuelve al intestino, que aquí ya vuelve todo a la normalidad. Sí, sí, sí. Entonces, claro que es muy importante el concepto de especificidad de cepa. Ahí no necesitas tanto un bifidum, ¿vale? Claro, por eso es importante cuando hay cándidas tratarlo a nivel local, pero también... Claro, puedes dar algo vaginal, puedes dar un tratamiento vaginal, pero a nivel intestinal, como su reservorio es ese, que es de donde viene, la raíz del problema, trátala con intestino. Es igual que las dermatitis, ¿vale? En nuestro caso, el PENSI-C, sabéis que lo estamos posicionando para antibioterapia, porque es un antidiárrico por excelencia. Pero este ya lleva seis cepas, tanto lactobacilos como bifidum. Pues aquí, a ver, hay dermatitis, es como una segunda intención de patología, pero el inicio está en el intestino. Tú puedes dar una vía tópica para la dermatitis, pero la parte inmunitaria, el terreno, ¿cómo lo tratas? Con un probiótico. Yo creo que hasta ahora no se le da importancia al intestino y el intestino es como el motor del cuerpo, da la sensación un poco. Claro, a ver, es como, a ver, yo he dado alguna formación que era el intestino como pilar de la salud y fuente de muchísimas patologías. A ver, las artrosis, a ver, es un mundo. Pero a ver, tiene sentido, porque el 80% más o menos de la inmunidad está a nivel intestinal. Después, mira, fijaros, intestino, segundo cerebro. Los receptores de la serotonina están en el intestino. O sea, cuando quieras enamorar a alguien y hacerlo feliz, claro, ya sabes, hay trucos para todo. Pero bueno, eso de saber, yo creo que mucha gente no lo sabe, yo incluida, la primera, que problemas de piel vienen a nivel intestinal. Claro, si tú miras para atrás, es que claro, a ver, aquí hay mucha tendencia a enmascarar las patologías. Tratamos solo el síntoma. No, y eso, y nada más. Y la ley del problema, no. Después puede volver a aparecer, ¿no? No, de hecho, para la psoriasis, incluso ahora se están tratando a nivel... Sí, sí, a nivel, por lo menos de base, un probiótico. Y después tú puedes tratar una vía tópica dependiendo el síntoma que te produzca. Y para las madres que están medio locas con los cólicos, con eso, ¿también tenéis algún tipo de probiótico que les pueda ayudar? A ver, nosotros ahora, renovarse o morir, a ver, como la perlita había que tener capacidad de deglución, ¿vale? Niños a lo mejor a partir de tres años o que ya tragan, pues hemos sacado un probiótico infantil nuevo que se llama Mamá Natura, que es nuestra línea pediátrica, Reuteri Plus. A ver, ¿qué se diferencia este en lo que hay en el mercado? A ver, lleva dos cepas, ¿vale? Lato Bacilus Reuteri y Lato Bacilus Acidófilos. Pero lo que es un poco diferenciador de lo que hay en el mercado es el vehiculizante. ¿Sabéis que los probióticos, claro, que vienen en gotas, tienen que tener un medio vehiculizante? Pues en este caso eso es lo importante. Nosotros entonces intentamos imitar el concepto de la perla en un líquido. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos al concepto de aceite. Y entonces el vehiculizante es aceite de oliva virgen extra y aceite esencial de la camomila. Ahora, volvemos al concepto, liposomal. Ajá, y la camomila en este caso también tiene algún tema, o sea, a nivel, o sea, alguna, aparte de vehiculizar, o sea, alguna propiedad. A ver, en este caso va como antiespasmódico, calmante y digestivo. ¿Por qué? Porque, a ver, el Reuteri tiene dos posicionamientos, ¿vale? El Mamá Natura Reuteri Plus, que es en agudos, dolores abdominales fuertes, cólicos de lactantes, el típico retortijón, vamos, que el niño está hecho polvo, se puede pautar 10 gotas por la mañana y 10 por la noche. Hasta mejoría. Y después tiene el posicionamiento de antibioterapia. Y no tienes que espaciarlo del antibiótico, tampoco, como pasa con la perla. Daros cuenta que la perla, la primera capa, una vez que el pH estomacal se la carga, queda el concepto vegetal, de aceite. Sí, sí, sí. Pues aquí igual. Entonces te permite no estar pendiente de esa separación, ¿vale? Y en ese caso, podrías quizás dar 10 gotas una vez al día, ¿vale? Dependiendo de la edad del niño. Sí, sí. Porque también si el niño, a ver, es a partir de 0 meses hasta 3 años, ¿vale? Pone el cartonaje. Pero bien es cierto que si tú tienes un niño de 8 o 9 años que no quiere tragar la perla, o gente incluso mayor que traga con dificultad, subimos la dosis a 15 gotas. Eso todo viene especificado en el cartonaje, para que vosotros podáis hacer. Y hay mucha gente que está eso, temporadas súper largas con tarticerón y todos sabemos que subir los niveles de hierro es súper difícil. Sí. Que aparte es eso, dolores de estómago, excesos curas. Sí. Vosotros trabajáis con un probiótico que puede ayudar en estos casos. Sí. A ver, ahora aquí tengo que comentaros. Hay una novedad que es que en este momento ya no vamos a producir el PELS Plus. Bien es cierto porque no sabemos si se mejorará la fórmula o no. Sí, sí. Más que nada por tema de legislación de lactoferrina, ¿vale? Pero sí que se puede hacer porque hay lactoferrina en el mercado, como lactoferrina. Y nosotros en este caso tenemos el PELS y CD30, que lleva las mismas cepas que llevaba el PELS Plus, lo que pasa que el Plus llevaba ya la lactoferrina incorporada. Claro. ¿Qué pasa? Que si tenéis pacientes que tienen un problema de esos, de hierro, o de defensas muy bajas, el lactoferrina es una proteína que, a ver, la tenemos sobre todo en el canostro materno. Sí. Porque no solo transporta hierro, sino que inmunomodula. Es un potente inmunitario. De hecho, mirad, como digo, la naturaleza es sabia. Cuando eres mamá, ¿dónde se te concentra más? En la leche materna, que es la que le vas a dar a tu hijo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, sí podríais aconsejar, en este caso, que el Plus ya no se fabrica, un IC de 30 con una lactoferrina. Ahí podríais hacer una venta asociada. Porque hay lactoferrina que la gente la vende, incluso para gente con transfusiones, anemias, aunque le den hierro el médico a un paciente por prescripción, de apoyo natural, le dan una lactoferrina. Joder. ¿Vale? Y para esas mamás que, bueno, ahora los niños van siempre, bueno, ya con el cole, ¿no? Que empiezan a ir a la piscina. Sí. O que te aparecen en casa con eso, como unas pequeñas berruitas en la piel. Sí. No sabes cómo sacarlas. ¿Hay algo para evitar? Los moruscos. A ver, nosotros, lo que hablábamos antes del concepto del vitango, ¿no? Del MTP, del estrato estandarizado. A ver, hemos sacado un producto que es caloba, que es pelargonium sidoides, otra planta, que también es un estrato estandarizado. Es una exclusiva, ¿no? Vamos con unas cosas. El argonium, nos decías que es geranio. Sí, es un geranio, ¿vale? A ver, y tiene, puede llegar a tener un triple mecanismo de acción, pero el más potente es la parte antiviral. Es decir, trata la causa, trata la raíz del problema. Es infecciones, por ejemplo, en mostrador en farmacia, lo ideal son infecciones víricas vías altas respiratorias. Por ejemplo, lo que sería ahora en esta temporada de invierno, ¿no? Un poco de consejo de mostrador. Y si bien es cierto que, a ver, después tiene una parte antibacteriana en el sentido de que a veces sabéis que sobre todo vías altas se puede complicar la infección y ya ver algo bacteriano. Entonces lo que hace es que, aparte de encapsular el virus y cortar su proliferación como antiviral, puede proteger a la mucosa de la célula sana con una especie de película para que no llegue a haber un sobrecontagio a nivel bacteriano. Hace como una triplación, incluso a nivel ciliar podía aumentar el movimiento de los cilios y facilitar la expulsión de moco. Pero yo hoy por hoy su posicionamiento lo veo muy importante para el hueco ese de mercado donde no hay nada como un antiviral natural, que se puede además asociar a cualquier otro como coadyuvante de otro tratamiento cualquiera, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que os viene un paciente y en este caso son vías altas, ¿no? Ahora te hablo de los niños. Tos, malestar, dolor de garganta, podrías asociarlo incluso a un paracetamol, ¿vale? Porque lo que no cubre es la parte antitérmica en ese caso. Polimedicados, diabéticos, fumadores, intolerantes a la lactosa porque llevamos gota y comprimido. ¿Vale? La gota es para intolerancias. Los comprimidos llevan recubrimiento. Ya puede haber interferencia. En los niños, a partir de 6 años, boluscos, a ver, como antiviral, hay mucha gente que me pregunta siempre, ¿puedes asociarlo, claro, a cualquier patología de origen viriasis? Sí, claro, como su acción antiviral, él encapsula el virus. Ajá. En realidad, no creo, claro, yo no creo que la planta distinga entre, ay, el virus de la gripe, el virus detecta un virus. ¿Qué pasa? A lo menos tiene que estar ahí. Claro, ¿qué pasa? Nosotros como laboratorio, el estudio, los estudios son infecciones respiratorias vías altas. Pero eso es la teoría. Pero la realidad sí que es que en el mostrador la gente lo ha utilizado. Yo ya tengo muchos impactos de clientes que te llaman y dicen, no, mira, pues yo con mi propio hijo o en mi familia lo he usado en moluscos. Sí lo he usado. Pues le he dado el molusk como solución cutánea y para tratar un virus pues le he dado esto y me ha funcionado. Pues muy bien. Bienvenido sea. Eso es la lógica. Pero bueno, ya sabéis que a veces cuando te piden estudios, los laboratorios como estudio, estudio, lo tiene y más para el consejo demostrador y para gente que así que suele tener herpes de manera recurrente, ¿se lo darías en el momento que tiene el herpes? Primero síntomas. Primero síntomas. Cuanto antes mejor. Pero fijaros, no es un preventivo ni es un sintomático total. Es decir, tú no puedes, en infecciones vías altas, esto no es un propóleo. Pero tengo que tener el síntoma para poder tomar. Claro, fíjate. Me lo voy a tomar para evitar que me dé porque ya viene el invierno. No, porque si no el concepto antiviral no te haría sentido. Claro. Tiene que haber infección, primero síntomas. Entonces, cuanto antes lo tomes, la recuperación, a ver, tú vas a pasar por ese proceso, pero no te va a durar 10 días, igual te dura 5. Hay una más pronta recuperación. Si tú cortas la proliferación, cuanto antes la cortes, antes te recuperas. Y después, importante, acabar el tratamiento. Porque mirad, el comprimido son 7 días. Es comprimidos, es uno cada 8 horas, 7 días, 21 comprimidos, trae la caja. Y las gotas hay 20 mililitros. Y después hay una de gotiquín, como para toda la familia, que son 50. Y ya es a gusto un poco del consumidor. Pero importante es 7 días de tratamiento. Es como si te compras un jarabe. Termínate el jarabe. Sobre todo en productos de este perfil. Es como si tú no acabas el antibiótico. Hay una infección bacteriana que dan antibiótico. Y al 5 días, esto estoy bien. A ver, creas tus propias resistencias. Sí, sí, sí. Vale. Funciona un poco así. Y pues, no sé si pienso una pregunta más, Angie. No, bueno. A ver, alguna pregunta va a surgir. Probablemente de la que te vas a escuchar o te estás escuchando al mismo. Pero si nos plantean más preguntas, contamos contigo para... Ah, sí, bueno, claro. Yo lo que pueda ayudaros, pues nada, vamos contestando. Te lo acabamos mandando y tú vas via mail, ¿no? Vamos contestando preguntas. Sí, sí, sí. Y el pico, pero, si me vamos a dar, seguro. Bueno, si algo nos dejaremos. Yo me voy a tomar eso el caloma, a ver si tengo suerte. Y esto lo que tengo me lo saca. Y el próximo jueves, yo porque tomo yo. Y nada, pues muchas gracias por... Bueno, a vosotras por contar con mi colaboración. Y a todos, muchas gracias por estar en los dos. Gracias. 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 Gracias.